¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes amigos, mis amiguitas de YouTube, ¿cómo están por ahí? Pues yo aquí saludándoles y dándole la bienvenida a este tu canal, mi canal, nuestro canal. Aquí anunciándoles, miren que estamos haciendo unas pequeñas despensitas ahora en este tiempo tan difícil y tan crítico. Gracias a Dios, estas cosas que tengo yo aquí, pues no las compré yo. Estas cositas se las vienen dando a un hermano mío y gracias a Dios, pues le sobra bastante. Y él me las trae a mí y pues yo las tengo aquí, pues dijo, bueno, voy a pasarlas, voy a pasarles poquito a la gente. Van a ser horitas o algunas, voy a repartir esas sopitas. Voy a ponerle, por ejemplo, cada paquetito, voy a ponerle un paquetito de macecha. Voy a poner esas sopitas, espagueti. Y algunas pueden ser chicharitos. Y pueden ser otras cositas. Aquí esta es otra presentación de sopa despensita que lleva como ocho paquetitos de sopa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ahora está de ocho, siete. Es un paquete de harina de macecha. Y aquí va a ir, por ejemplo, van a ir estos salivitas. O picolitos blancos. Sí, dos paquetitos. Dos bolsitos de lentejitas. Esto es porque lleva esto. Aquí, esta es otra lenteja para esta otra despensita que viene siendo lo mismo. Sus paquetes de sopa. Y su misma macecha. Y también va a llevar alubias. Y lleva lentejitas. Estas son las despensitas que voy a repartir hoy, este día. Acompáñenme para que vean a qué personitas se las vamos a hacer llegar. Y gracias a Dios, como les vuelvo a repetir, yo no compré esto. A mí me llega, porque mi hermano me llega. Y tengo bastante, bastante. Y eso se lo puedo compartir a otra personita que necesite. Y se la vamos a hacer llegar a esa gente. Miren, por ejemplo, aquí. A mí me quedó todo este. Me quedó flipol, flipol, flipol. Lentejitas, más lentejitas y más lentejitas. Fue lo que yo dejé aquí para mí. Me quedé con estos de aceitito también. Y con estos de miel. Con estos de, para hacer platín. Esto es lo que me quedo yo ahorita. Y es pastas, bastantes pastas. Miren, también me quedé con estos, estos espaguetis. Y me quedo también con estas masequitas para otra despensita. No puede alcanzar muy bien para más despensas. Y estas también, para otras despensitas. También las puedo compartir. Miren, como es la maseca también. Ahora, en el tiempo de frío, pues la masequita les sirve para hacerse atolitos. Bueno, pues acompáñenme. Vamos a ponerles aquí. Vamos a ponerles en estas bolsitas. Vamos a irles a empacar y las llevar al ratito para les entregar. Bueno, eso es lo que va a llevar. Miren, aquí le puse. Vamos a la maseca. Aquí voy a poner. Patolitos o flipolitos blancos. Como es aquí, les quieran llamar. Voy a ponerle una lentejita. Ay, Dios mío. Toda abierta. Están dos. Y, pues allá no. Dos de lentejas, flipolitos. Y vamos a ponerle en las cepitas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Tres. Siete. Y lleva a esos espaguetis. Todavía se sirve navideño. Eso es lo que lleva a estos. Ya la siguiente va a ser de limpieza. Ahorita va a ser alimento que es lo más, lo más necesario y básico ahorita en ese tiempo. Es el alimento. Ya limpieza. Acelantito. Esa es otra. Esta es la bolsa verde. Pero lleva lo mismo. No se me seca. Lleva... Lleva su... Permita. Perdón. Es que no puedo grabar. Bueno. Esa es la otra. Esa sí va igual. Y aquí tengo esta otra. Son las tres. Este lleva otro tipo de aluguelos. Solo lleva... Por supuesto que no llevan aluguelos. Este lleva aluguelos. Cosa que son aluguelos. Bueno. Entonces. Vámonos. Vámonos. Empecemos. Y acompáñame. Vámonos en un, dos, tres. Comenzado pues. Vámonos. Son las cuatro cuarenta y siete. Van a ser las cinco. Vamos a entregar esto. Vámonos ya. Vámonos ya. Y ya llegamos aquí a otra casita. A otra casita. Porque no es la primera. Hola chiquito. Miren cuánto aluguelito tiene. Alberto. Vamos a dejar en la descansa. Pero. Hola bebé. Tiene esos animales. Está muy navideño Alberto. Ya tiene mucho. Miren. Miren. Eres un vecino también. Que tiene. Tiene su. Necesidad. Pero se me hace que no va a estar. Bueno. Con él venimos mañana. Alberto. No. Pues no respondió. Bueno. Volvemos mañana. Adiós chicos. Adiós hermosos. Allá viene. No es que arriba también tiene perritos. Bueno. Pues yo creo que si le. Si le pongo la despensa ahí en la puerta. Se la comen los perros. ¿Verdad? ¿Sabes qué? Le voy a poner la despensa aquí arriba de la reja. Vamos a. A dejarle los perros. Pero. Se la voy a poner aquí en la reja. Hola chico. Hola chico. Miren. Aquí se lo vamos a poner. Porque. ¿Saben qué? Hola hermoso. Sí. Sí. Siete que venga tu papá. Y ahí comida. Sí. Mira los gatitos. Están asustados. Ah. Miren. 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 Hasta que nos dejamos. Vamos. Aquí cambio y fuera. Y llegamos con otra vecinita. Miren. Ella es la que también necesita una despensita. Vamos a dejarla. Aquí está. Vamos a dejarla. Esta está muy pesadita. Aquí está la silla. Hola. ¿Cómo le va? Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas. No la saludo porque ya ve cómo estamos. Miren. Sí. Le traigo una despensita. Sí. Una despensa. Agárrela bien porque está pesada. Agárrela. Ay, cuidado. Sí. Sí, está pesadita. Déjela. Yo se la pongo ahí en el tío. Sí. Ahí se la voy a poner. Pues yo creo que ni me la conoces. Esa es la amiguita de Irma. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Miren. Ya me conoce. Aquí. Pues bien. Gracias a Dios. Bien. Gracias a Dios. Aquí está. Pero estoy diciendo a ella. No, no, a mí no me, no quieren. No se salga a dar la vuelta. Le digo, no, se va a ir a casa. No, no, no se debe. No se debe, verdad que no. No, le digo, yo topaba. A veces vean con mi palma aquí y ella, ya. Sí. Yo topaba la cabeza y los pies, pero yo ya la veo. No, no, no podemos saludarlos. Los hijos de lejitos, ¿por qué no? Mi mamá se enfermó hace como dos meses y no he podido ir por allá en Sinaloa. Y se murieron unos vecinos de ella, unos jóvenes y otros ya mayores. Sí, sí. No, Carlos, no, vaya, no, vaya. No, le voy a la vuelta. Sí, no, no se salga. No, le dijeron a la vuelta aquí. Es que ella da una vuelta. Ah, no, sí, sí. Sí. Tenía cuatro días que no podía caminar. No, no me dejaban caminar. No, no, aquí sí, pues aquí no hay gente, no hay gente. Donde está la gente, hay mucha gente. Donde hay mucha gente. No se debe, no se puede. La hija de Lupe sí tiene mal de peso, mal de gestión. Bueno, la dejo porque ven. Bueno, sí, sí, no la toco porque ando de así y este. Por aquí la tengo yo en mi blog. No sé, por eso la estoy bien. Ándale, gracias igual. Bye, bye, gracias. Aquí vamos, ya nos prendió el verde. Vale, légame, Dios. Aquí vamos y entregamos unas despensitas. Este, el primer señor, pues no, no permitió. En fin, Alberto, pues no estuvo. Pero, pues no sé por qué vengo por este lado. Aquí vamos. Bueno, nos estamos viendo. Chicas, chicos, acuérdense de darme like. Acuérdense de apoyarme para que esto crezca. Gente, gente, por favor. Y les deseo una linda noche y bendiciones. Ya me tapo aquí el teléfono. Pues hasta mañana. No, pues no me despido. No me despido. Perdón, Juan, el teléfono se me cae. Me vengo manejando, perdón. Ustedes saben cómo es el show. No me despido. Saben que ya entregué las despensas. Hay quien quiere apoyarlas. Ya vieron la casa de Alberto, el perreito. Es una animalista de hueso colorado. Ya vieron a la señora también de las empanaditas. Que ya no puede salir a dormir sus empanadas. La que quiere caminar no puede. Ella necesita mucha ayuda de su parte. De nuestra parte. Son gente necesitada. Ahorita realmente todos necesitamos, ¿verdad? Pero unos más que otros. Por ejemplo, pues ella está ahí solita. Y pues lo que le caiga es bueno. Alberto tiene muchos perritos. Y él pues consigue como puede para alimentarlos. Yo que soy animalista, pero eso sí los tiene en su casita. Yo también soy animalista, pero... Pero pues ahí nos ayudamos en lo que vamos pudiendo. Gente, por favor, les pido... Les pido, este... No dejen de ver ese canal, apoyar... Den muchos likes para que este canal siga creciendo. Y para poder seguir ayudando y apoyando a las personas que realmente necesitan como ellos. En esa temporada tan... En ese temporal, ese tiempo tan difícil por esa patrimonio. Y pues no me han despido. No me acordaba que yo todavía saben a dónde voy. Voy a mi cita del mes. Voy a mi cita aquí a la clínica 44. Por ahí nos estamos viendo. Ahí les seguimos para adelante. Vámonos. Aquí vengo. Bueno, acompáñenme. Que si mismo no le cambien. Acompáñenme aquí, si oye. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo nos va? Miren. Aquí está la rampa. La rampa, por favor. Esta rampita como pesa. Está pesada, pero... Bueno. Y vamos. Aquí estoy. Estamos esperando que me toquen. No hubo citas. Aquí está en mi consultorio. Pero no hubo. Está toda la clínica paralizada por el COVID. Entonces lo único que van a hacer es entregarme una receta. Con esta receta voy a recoger medicamentos. Pero no hay médico. No los hay. O sea, no me van a entregar el medicamento. Precisamente. No traigo valencia. Lo sé de que. Por el que no me robó medicamento. En la farmacia. Y nos vamos. Continuamos, gente. Continuamos. Pues ya salí. Ya salí, chicas. Ya salí. Miren. Sí hubo el medicamento. No hubo médico. Pero bendito sea mi padre Dios. Que hubo todo el medicamento. Que yo uso. Bueno. Por aquí nos vamos. Y pues yo creo que ya aquí me voy a estar despidiendo de ustedes. Sí. Ok ya. Porque ya es tarde. Son como las siete y media. Pero se oscurece muy pronto. Muy pronto. Entonces. Pues nos vamos a salir nomás delanquita. Les deseo muy buenas noches. A todos. Por igual. Bendiciones. Los quiero y. Dame un like si te gustó. Continuamos. Hasta mañana. Buenas noches. Mañana nos vemos. Primeramente. Dios. Miren la luna. Con eso los dejo. Ahí está la luna. Los despido con eso. Hasta mañana, gente. Hasta mañana. Bendiciones.